Hola que tal visitantes, bienvenidos a un video más. En esta ocasión voy a estar abriendo mi pedido de Fuller y les voy a mostrar un premio que canjeamos por puntos, así que acompáñenme en este video. Hola, espero que se encuentren muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio El Divino Aroma. Y pues bueno, ya se dieron cuenta que hoy vamos a estar abriendo pedido de Fuller. Este pertenece a la campaña número 3 y resulta que no tuve pedido en la campaña 2. Solicitamos pedido pero no nos llegó, así que pues tardamos mucho tiempo en abrir un pedido de Fuller, así que pues vamos a ver qué es lo que llegó. Y bueno, aquí abrí la cajita. En la parte de enfrente viene una promoción donde posiblemente haya premios de ollas. El pedido es mínimo, este pedido solamente lo hice porque iba a canjear los puntos, o más bien que iban a llegar los puntos, los premios por puntos. Y les voy a mostrar lo que me está llegando. Me solicitó el perfume de Caballero Antar, es de la versión Deep Blue. Y es un perfume fresco, bastante juvenil, y está en bastante buen precio. Les voy a dejar los precios en la pantalla. Pero también estuve solicitando los perfumes, tanto el nuevo lanzamiento, pero para mí los dos son diferentes, son, más bien son distintos y son nuevos. Porque no conozco ninguno, a excepción creo que hicimos primeras impresiones de este que es el Black. Los dos son versiones de perfume que se llama Hero, Fuller Hero. Y es el héroe actual y el héroe favorito, es lo que nos dice Fuller en la parte de atrás. Y pues estos los vamos a estar atomizando ya con más calma en un siguiente videíto para poder explicar un poquito acerca del perfume y las notas. Pero si puedo ahorita les muestro en cuánto está este perfume y qué notas es lo que tiene. De multiplicador de ganancia me enviaron un desodorante B.O.Y. De estos que son los blanquitos, que la verdad son muy buenos, son antitranspirantes. Pues yo no he visto que tenga tantos resultados en el blanqueamiento, pero es muy bueno en el control del mal olor. Es súper recomendable este desodorante. Pero también me están enviando una nueva Escapare. Esta es la Escapare Adventure. También la vamos a estar probando con los otros perfumitos de caballero para que podamos tener mejores impresiones sobre aquel perfume. Eso es todo lo que pedí. Ya la verdad es que es muy pequeño. Y les voy a compartir mis folletos. Estos pertenecen a la campaña número 5. En estos folletos se ve en promoción de algunos refactarios. En la parte de atrás tenemos desodorantes, tanto para dama como para caballero, de la línea Armandu Pre. Están en un costo de $14 pesos. Y pues ya estaremos revisando estos folletos más adelante. Después también viene la promoción donde te puedes llevar una tablita para picar. Dice que te puedes llevar esta tablita por $40 pesos, pero si tú ingresas un pedido de $680 pesos precio folleto, en esta campaña 5 que viene, y te la puedes llevar por $40 pesos. Y la verdad es que está muy bonita. Creo que es de vidrio. Es de vidrio calizo. Dice que no guarda oloras. Tiene gomitas. Es un antiderrapante. En la parte de atrás vienen las dimensiones, que es de 30 por 20 centímetros. Viene la hojita para solicitar un pedido. Viene el de ofertas exclusivas Fuller. Recuerden que esto solamente es para las representantes Fuller. Y pues que solamente puedes pedir, si tú pides en catálogo, tú puedes pedir $680 ya, y después pides promociones de este lado. Hay en la parte de atrás de la línea Terapie, en un buen precio. Están en $25 pesos. Y voy a ver si hay algo de perfumería. Y bueno, solo en la página 21, en la 20, perdón, viene un body mist que es el Paradise. Está en un costo de $40 pesos. Y pues viene a buen precio. Un precio súper, súper bajo. Después ya por último viene la factura. Y para finalizar viene también el Gana Más, que es aquí donde nos van a presentar las promociones. En la parte de atrás, si tú quieres y eres fan de los perfumes de Lucía Méndez, te puedes llevar el perfume clásico de Lucía Méndez. Si tú compras a partir de dos piezas, ya te van a estar respetando este precio. Voy a ver si vienen algunas otras ofertas. Y bueno, lo que viene de novedad son las tacitas. Son las nuevas tacitas vaquita. Estas son en tono azul. Lo imagino que van a venir en el folleto. Y tú las puedes pagar a partir de dos juegos, en $90 pesos cada jueguito. Y también vienen estos refractarios, con la misma temática de las vaquitas azules. Y estos también, a partir de dos juegos, están en $120. Y pues aquí viene lo de las promociones de la olla, más adelantito en la siguiente página. Y dice, al solo ingresar un pedido de 680 puntos, en la campaña 5, en la campaña 6, en la campaña 7. Y tú te vas a poder estar llevando estas ollas, totalmente gratis. Y son dos cacerolitas, de diferente capacidad. Me parece que son de 1.700. La de 1.700 y la de 2.500. Pues parece que son buenas. Se ven de buena calidad. Y aquí hacen énfasis en que es un acero porcelanizado, de alta calidad. En esas tres campañas, hay que meter pedido consecutivo de $680, o sea, $700 pesos. Y pues ya serán gratis. Hay que leer las bases, para que podamos ver, pues, cada cuando estarían llegando los premios. Bueno, ya por último, les voy a compartir lo que canje en la campaña número 26, me parece. Estuve canjeando los puntos de Fuller. Alcancé, me parece que el nivel 3, tenía como $27.000 o más. Pero, este, alcancé este, que es de 23.000 puntos, y lo canje por un edredón de 7 piezas. Viene el edredón, vienen las dos sábanas, y al parecer, vienen las fundas. Entonces, pues vamos a abrirlo. Ya lo abrí, me costó un poquito de trabajo, y miren, viene aquí en medio, las sabanitas, que también es algo que me interesaba revisar. Y, pues bueno, la verdad, aunque ahorita estamos en una época, de mucho calor, pues yo creo que no, no lo voy a poder estrenar inmediatamente, pero, miren, estas son las sabanitas, vienen ya con sus otras dos fundas, que estas son dos fundas, pues normales, ajá, y la tela es más o menos suave, algo, un poquito de algodón, con un poquito de poliéster, pero son un tono gris, las sábanas y las almohadas de cajón, son en un tono gris, y vienen en este paquetito, y ya después vienen las fundas decorativas, que serían estas, estas sillas son un poquito de una calidad, un poquito más delgada, pero son bastante amplias, y al parecer son de un diseño de mandala, ajá, esas son las dos fundas, son en un tono blanco, con rosa y morado, y unos toques de grises, y finalmente viene el edredón, que pues es un edredón delgado, pero, este, pues es funcional, si, no lo voy a sacar todo, porque pues, aquí no cabe, pero, igual no es muy suavecito, la verdad es que es un, un edredón suavecito, delgadito, pero va a estar bonito, porque pues es, con el efecto de mandala, en tono rosa, gris con morado, entonces, pues la verdad estuvo muy bien, este, que bueno que lo pudieron, este, canjear mis puntos, porque, no se habían canjeado, y luego había pedido otro, y luego siempre no, y bueno, se hizo todo un relajo, pero ya está aquí, y bueno, pues déjenme en los comentarios, ustedes, si también pudieron canjear sus puntos, que se pidieron, hasta que nivel llegaron, déjenme saber en los comentarios, pues bueno, de mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá, nos estamos viendo en otra próxima transmisión, cuídense mucho, bye bye.